En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios, de la misión de San Andrés Apóstol, en Tijuana, Baja California, diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. El Evangelio es para el 31 de diciembre del 2019, según San Marcos. ¿Se trae un candil a ocultarlo o para que alumbre? Dijo Jesús a la muchedumbre, ¿Se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo, es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas, es para que salga la luz, y que tenga oídos para oír que oiga. Les dijo también, Atención a lo que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Verdaderamente, qué palabras tan comprometedoras. Saben, cuando el Señor Jesús me invitó, Señor Dios, Jesús, Hijo de María Santísima, me invitó al seminario, y finalmente me sedujo para que realmente entrara yo al seminario de tiempo completo. Recuerdo que la primera semana, los primeros días, las clases se me hacían muy difíciles. Yo era, en ese entonces, un hombre ya de 46 años, y había dejado, bueno, había dejado, había salido de la universidad hacía tiempo, había retomado, ya llevaba un año y medio de maestría en ese entonces, pero se me hacía muy difícil. Y recuerdo mucho haber ido a la capilla a hacer oración y a pedirle a Dios, Señor, si quieres que esté aquí, abre mi entendimiento. Y encomendarme a la Virgen también. Madre, ayúdame a entender, ayúdame. A responder. Esta oportunidad que Dios me ha dado. Y a paso del tiempo comenzó a suceder que muchas veces, aparte de la explicación de los padres, de los maestros, me venía algo así como una luz, un entendimiento de las cosas. Lo pueden ver, porque ya tengo, yo creo que este año cumplimos nueve años predicando el Evangelio por este medio. No son pocos. Pero precisamente, esto se prende un candil En nuestro caso, en mi caso, humildemente, de cero oscuridad, porque sigo siendo un pecador miserable, Dios me llama, Dios me enciende con la luz de su Espíritu. No para que yo me ensobervezca, me crea mejor que nadie. El candil sirve para donde lo pone su dueño. El candil no debe de escoger a quién va a alumbrar, sino refleja la luz que se le ha dado. No es la luz propia. El candil es para ustedes. Es luz. Y yo le pido a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, que me permita, si Él me llama a este ministerio como lo hace. Verdaderamente enseñarles, mostrarles el camino que los conduce a Dios. El verdadero camino, como yo mismo lo busco, paso a paso, día a día, constantemente. si a ti, querido hermano, te ha llamado al presbiterio, también te pido que te pidas a Dios que te purifique, que te aclare en tu conciencia que venimos a ser esclavos de Dios para servir a sus hijos que están esparcidos por todo el lugar. Que no podemos decir yo solamente voy a atender a mi iglesia de los romanos. Yo solamente voy a atender a mi iglesia de los ortodoxos. Yo solamente voy a atender. No podemos hacer eso. Tenemos que ser luz que ilumina a todos y conduce en su camino. Tenemos que iluminar el camino de cada uno que se quiere acercar sinceramente a Dios. Que aquel que es misericordioso ilumine su rostro sobre cada uno de nosotros.